¡Cubillo! Estás ahí, chaval. Bien, encontré la partida. A ver si esta vez encuentra algo, tío. A ver, yo esta mañana he encontrado. ¡Ah! Encuentra jugador, chaval. Madre mía, que ayer estuvo 22 minutos, tío. ¿A qué jugamos? ¿Pertrecho? ¿Eh? Es duelo por equipo. ¿Cómo pertrecho? ¿Pertrecho no es...? ¿Qué pone pertrecho, te lo juro? Pertrecho no es el tipo de juego. ¿Qué es? ¿Pertrecho es las armas que llevas y eso? En la vida la había escuchado, tío. En Call of Duty sale, ¿no? Creo. No. ¿No? ¿En qué juego salía? Sí, pertrecho. ¿Jugamos a pertrecho? Jugamos a pertrecho. Nunca lo había escuchado, tío. A ver. Madre mía. ¿Con Bru... Butrik? Butrik. Asalto a lo clásico, tío. Nazan Drake, chaval. Vale, vale. Yo... A... Al hermano, al hermano. Al hermano, tío. A ver qué papel tiene el hermano en el juego, eh. Yo creo que va a ser el antihéroe. Sí, a mí también me da, tío. Que va a tener que elegir Nazan Drake entre él y no sé qué o algo así. Y Zully va pa'l mar, pero seguro, tío. Oye, tú. Somos... Uy, porque hay dos Elenas, tío. Somos todos distintos, chaval. No, hay dos Nazan también, creo. No, no, no. Creo que no. Igual, igual sí. Espera. Ah, sí. Sí que hay dos Nazan, sí. Es verdad. Se me ha escapado. Buah, pues está guay, eh. Se ve guay, eh. O sea, no se ve igual que un jugador, pero... Pero se ve guay, eh. Están ahí ya. Juntos de perra. ¿Qué pasa, boludo? No me mates. No me mates. Te mate. A ver. Me está ayudando Elena. ¡Woo! Cabrón. ¡Woo! Ha explotado con su propia granada. Toma, toma, toma. Eh, eh. Acabezados, tío. Está buena. ¿Qué haces? ¿Te ayudo? Sí, 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 sí. O vais a gatas. Pero ven, ven, ven. Mierda. Ahora, mata a todos. ¡No, me mata! Toma ahí. Me ha matado puñetazo. Oh, me ha pegado un patadón en los morros. Estábamos ahí, tío, ahí. Acabezado limpio, tío. Vale, vale. Y para elegir arma como en los anteriores un chart. Vale. Buah, se ve cojonudo, eh. Sí. O sea, no sé, no es la leche, pero el modelado de personajes y tal, y el movimiento, animaciones y tal, está muy guapo. ¡Uh! Un tesoro. 200 dólares más, chaval. Ya puedo comprarme tres juegos más. Vamos. ¿Ves qué fácil es comprarse juegos, tío? Es que la gente se complica la vida. Ahí quiere buscar tesoros, tío. Es la clave. Claro que sí, tío. ¡Eh, arriba! Ah, no. Ah, sí, es verdad. ¡Ah, el gancho! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Guau, chaval! Lo ha patado desde arriba. Sí. Sí, fucking ammo, chaval. ¡Toma! ¡Vamos! Va, para ser mi primera partida, ni tan mal, chaval. ¿Dónde estáis, hijos de puta? Guay, me gusta la destrucción del terreno, tío. Sí, sí, está guay. O sea... Se rompen las baldosas, tío. Sí, no jodas. Sí, sí, sí. No, no jodas. Cubío, te he quitado la baja. Sí. No, esa asistencia, creo, que me cuenta a mí la baja, creo. No, creo que esto es como de Last of Us. O matas y lo otro se le queda. Y luego lo rematas. No me jodas. ¡Oh, oh! ¡Oh, rey del caos, chaval! He matado a tres de golpe, tú. ¿Dónde están? Ahí, ahí. ¡Oh, granada! Ha muerto Cubío con la granada, tú. No, 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 he muerto. ¡Ayuda, ayuda! ¡Otro! He matado a otro, tío. Estoy arrastrándome. ¿Me queréis ayudar, putos? Sí, sí, sí. ¿Cómo se reanima? Ah, sí. No sé. Yo antes no he podido. ¡Guay, chaval! ¡Guay, chaval! ¡Tesoros! Hostia, pues es adictivo, eh. O sea, me gusta, eh. Sí, está chulo, está chulo. Me gusta, me gusta. ¿Dónde están? Ahí, me parece que han disparado. Arriba, arriba. ¿Y cómo subo arriba? Escalando, hay que escalar. ¡Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón! Está ahí, está ahí. ¿Le he matado? ¡Oh! ¡Sla, está, sla! Vale, Cubío, Cubío. ¿Dónde estás, Cubío? ¿Dónde estás, Cubío? ¿Dónde estás tú? Ah, ahí estás, ahí estás, vale. Es que había uno aquí herido. Ah, es que estaba matando. Y quería salvarle. Y pensaba que era... ¡El tesoro! ¡Ostras, qué buen! ¡Guay, chaval! Me gusta, me gusta esto. A ver, ¿qué me compro? ¡El soldado! Me he comprado al tanque este. ¡Ostras! Yo estoy viendo ya Goti del siguiente año esto, eh. ¡Guay, chaval! ¿Estás en el radar? ¿Por qué? ¿Por qué estoy en el radar? ¿Dónde está mi soldado, tío? Eh, ¿por qué estoy en el radar? Y yo también. Ah, está ahí mi soldado de apoyo. He comprado al tocho este, tío, que va con munición topesada. ¡Y no hay nadie! ¡Guau! 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 ¡Hostia, chaval! ¡Guau, chaval! Es que... ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Qué paliza les he metido, tío! ¡Madre mía, tú! ¡Y yo contra tres! Es que soy un dios en este juego, tío. ¿Cuánto vamos? ¡Espera! ¡Eh, eh, eh! ¡Espera! ¡Que puedo invocar al Shambhala, tío! ¡Sí! ¡Buah, chaval! Pero no lo tienes todavía. Guárdatelo. Eso es cuando hay mucha gente, lanza como... Es como una torreta, tío. Vale. Tío, no suena bien el Shambhala como una torreta. ¡Me voy! ¡No! Me matearon, chaval. Eh, objetos... Te voy a matar. Lo tengo que rematar. Granadas, lanzacohetes... ¡Ah, vale! Gastas... O sea, el dinero es momentáneo. Sí. No, momentáneo no. Lo tienes que gastar... Sí, pues... Ven aquí, hijo de puta. En la partida. No. Me mataron. Tienes que gastar la partida, ¿no? Sí, sí. El dinero se gasta en la partida. Bueno, luego... Digamos que depende cómo hagas la partida. Te van dando puntos y puedes comprar sombreros... Cosas así chulas para personalizar, ¿sabes? Vale. Entiendo. Vale, o sea... Voy entendiendo. ¡Oh! ¡Eh, eh! ¡Hala! ¡Oh, no! Tíralo, tíralo. ¡Mierda, eh! ¡Caíto! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Está por detrás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy aquí detrás! Sí, yo no te puedo ayudar. Me han matado. O sea, he muerto... O sea, ha sido como doble baja, ¿no? No sé. He tirado el Shambhal ahí, tío. ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡No! ¿Estáis donde antes? Yo ya no estoy, tío. ¿Pero hay mucha gente allí? Eh... Sí, bastante. Me pillo un pepino, tío. Ah, ¿qué? ¿Un lanzagranadas? Sí. ¡Wow! Me ha venido por detrás. Ese estaba de campero, tío. Me pillo un pepino, tío. Me viene por detrás. No sé a qué juegas, eh. Me parece que te has confundido el juego, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau, chaval! ¿Estás ahí arriba? ¡Toma! ¡Buah! Le he matado... ¡Buah! Un rey del cao. Le he matado de una manera, tío. Ha saltado en... En esto. En la mierda esta de la cuerda. Y le he matado justo cuando estaba saltando, tío. ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! Que es mi primera partida. My first party. ¿Vale? ¿Vale? ¡Ostras, pues! Me está saliendo una buena... No sé cuánto llevaré, pero... Pasé la primera, tío. Estoy contento, eh. Esto... ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Vale. ¿Están donde tú? ¿Estás donde tú? Sí. Están donde tú. No, sí. Están aquí, sí. Están todos juntos. ¡Toma! ¡No! ¡No! Han puesto el dorado. Han puesto el dorado. ¡No! Los que tiran así son soldados de apoyo, creo. Sí. Entonces, lo que te hace la mierda esta es... Espera un momento. Lo que te hace lo del Shambhala y eso es atacar momentáneamente. O sea, es como disparos. Sí, es como una ventaja, digamos. Vale. Entiendo. Entiendo. Joder, que ya ha empezado el experience, tío. A ver si terminamos esta y... Sí, lo estoy viendo yo también. Bueno, no le estoy haciendo mucho caso, la verdad. Ah, eres tú. Te voy a disparar. ¡Estoy quelotero! Me ha estrodochado, chaval. ¡Eh! ¡Oh! ¿Quién me ha quitado? ¡Yo! ¡Capullo! Te la he devuelto. Te has vengado, chaval. Me ha matadorado. Sí, a mí también. A mí también. ¿Cuánta pasta tienes? Eh, 480. Es que he comprado ya dos cosas. Yo he comprado una sola, tío, y tengo 3.000, tío. Pues compra, compra. ¿Has probado el soldado de apoyo? No. ¡Oh! ¡Un soldado de apoyo! Eso está todo guapo, tío. Sí, sí, sí. Va detrás tuyo. ¿Y se puede sacar un soldado? No, se puede sacar solo uno. A la vez, digamos. Mierda, me ha matado. Oye, vaya soldado de apoyo de mierda, tío. O sea, está disparándome y el tío está disparando al otro lado. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Está disparando a la ventana! ¿A quién está disparando a mi soldado? Ah, vale. Hay uno arriba. Vale, vale, vale. Vale, entiendo. ¡Oh! 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 Tú primero. ¿Cuánto hemos caído? Solo he matado 6. Reanimaciones 1, derribos 10, 12. ¿Solo 6 he matado? 6. No, no, no. Derribos 10 y caos 12, digamos. Ah, vale. Luego los que no has rematado. Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Y yo, en cambio, he hecho un caos más que un derribo. Vale, entiendo. Es que te he robado a ti. Vale, pues espero que os haya gustado este pequeño capítulo con Cubillo. Y nos vamos a la PlayStation Experience. ¡Adiós!